En la serie Jalisco Que cuando él era niño soñaba hacer cosas grandes Y aunque era chiquito Estaba decidido y de grande pudo lograrse Los billetes no llegan Al que sentado espera Sino al que sale a buscarle Y así cambió su suerte Tráfico en rama verde Y atrás fue quedando el hambre Le buscaron los riesgos Y así le entró de lleno Supo hacer muy bien las cosas Los negros y chicanos Caían empapelados pa' comprar por Arizona Y se hizo de amistades muy pesadas Muy famosas Aquellos a las ares que arripaban Allí en Sonora Compadre del pirata Pa' que chequen la talla Y lo respaldan por ser bronca Y arriba Jalisco Viejo Su cinco siete al cinto El tambor el pochito No se estresa No se esconde Bendición de su madre Consejos de su padre Ahí se pasen decisiones Ahora lo ven tranquilo Su negocio ha crecido Hoy se ha limpiado la cosa Sentado en un arretro Levanta su dinero Y tiene trabajo de sobra Mis hijos son primero Por ellos pongo el pecho Y por ellos sigo adelante Una mujer hermosa Me hace fuerte y no doble Le doy gracias que me apoya Se han jugado con tinta Porque así fue prometido Cada quien a su santo Y en la espalda traigo el mío Me voy y me despido Me dicen el tabito No se queden pensativos